Hola a todos, hoy es sábado 21 de octubre y una vez más tenemos una de las fiestas tradicionales en Lomas, en Económicas Lomas. Sin lugar a dudas, una de las actividades más esperadas y más festejadas y más vividas es la experiencia de una jornada intercátedra de lanzamiento del producto interno. Marketing es el anfitrión, cada uno de los equipos desarrolla sus propuestas de valor, se transforman en un lanzamiento del producto y participan activamente los alumnos que pulsan en el Seminario de Dirección General, tomando un rol de directores y evaluando las propuestas para calificados en el premio Lomas, pero fundamentalmente también para vivir su experiencia porque ellos también pasaron por esto. Pero ahora vamos a escuchar lo más lindo en términos de testimonio, que son representantes de algunos de los equipos que han participado el día de hoy que nos van a brindar su testimonio sobre esta jornada. Bueno, y en función a lo que nos mencionaba Gabriel, cada uno de los alumnos, vamos a comenzar con Dirección General, en un minuto y medio nos van a resumir cómo fue la experiencia en el día de la fecha. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Silvia, formo parte del Team Directivo Agencio y en nombre del Team queremos acercarles lo frutuoso que es esta actividad. Lo importante es contar con un lanzamiento de producto en Lomas que le permita a los chicos de marketing, ponerse en los zapatos de un director de marketing y participar de todas las aristas del proceso en donde conocen a pleno cada una de sus partes y también del otro lado tener la posibilidad de cómo directores poder definir si es un producto viable, si no, cómo está generado el plan de productos y además tener en consideración que luego todo el lanzamiento del producto en la vista, la visión de todos los chicos que lanzan cambian. A partir de ahora, cada vez que entren a un negocio, un comercio, van a mirar con otros ojos, van a tener otra visual de lo que observan, de cómo es la disposición de los productos, de los colores, de los aromas y demás. Así que espero que les haya servido desde la actividad directiva, nos sirve un montón también. Así que muchas gracias. Gracias Ceci. Seguimos con Ana. Hola, buenos días. Desde C.A.Yus, lo que queremos compartir, hablo yo pero en nombre de todos, es que revivimos la experiencia, ¿no? Lo que es estar ahora, estamos del otro lado. Lo que fue nuestra propia experiencia cuando hicimos marketing y es verdad que hoy vimos que uno cuando está en esa euforia de que tiene que lanzar el producto no se da cuenta de todo lo que uno, no sé, de todo el esfuerzo, de todo el trabajo en equipo y de este lado, y que lo estamos viendo como un pie de dirección, podemos apreciar eso, decir, hicimos eso, también pudimos hacer eso, obviamente ellos también bien lo pueden hacer, debo decir que las dos equipos de hoy estuvieron brillantes, la verdad que muy buenos, muy originales, muy buenas las presentaciones, muy bien ambientado, eso bastante me sorprendió al entrar y sentir el aroma a vainilla. Y bueno, y el esfuerzo que hacen todos, ¿no? Los chicos de este lado de marketing y bueno, de nuestro lado, como director, evaluando y diciendo si es viable o no el proyecto. Y bueno, fue una experiencia linda, emocionante y muy gratificante porque, de hecho, cuando nosotros, con mi equipo, estábamos en marketing, estábamos en pandemia, que le dejó un compañero nuestro. Y es totalmente distinto. Estuvo bueno, pero son dos vivencias distintas y estuvo bueno haber estado en las dos vivencias y decir cómo y sentir las dos de una forma única y especial. Gracias, Ana. Seguimos con el Jami. Buenas tardes, soy Jan Miller, represento al Team Directivo Target SEO. Fue una experiencia hermosa. En mi caso, fue la primera vez que viví una experiencia de lanzamiento de productos de manera presencial. Se vive distinto. También es un desafío para nosotros en el rol del Team Directivo poder aplicar nuestro criterio, todas las herramientas que venimos adquiriendo todo este tiempo. Así que fue muy lindo, se vivió un ambiente muy lindo y sin dudas se vivió esta mística que nos representa a todos. Gracias, Jami. Seguimos con Nuria, de Marketing. Hola, buenas tardes. Sí, soy Nuria, de Branding Seram. Y, bueno, nosotras presentamos, lanzamos al mercado este budín de pan. La experiencia fue enriquecedora de principio a fin. Si bien hace un ratito quizás no hubiese dicho esto, pensábamos que todo no iba a salir bien, estábamos muy nerviosos, muy mal. Ahora, de verdad, pensamos que toda la experiencia es parte de un crecimiento que, bueno, que lo capitalizamos cada vez más. Todo el proceso de aprendizaje, de poder interpretar cada una de las partes de la teoría, adaptarlas a lo que queríamos comunicar principalmente y a la experiencia que queríamos que los demás puedan sentir. Así que nosotros nos vamos distintos, bueno, con mucho más valor como equipo. Gracias. Gracias, Nuria. Seguimos con Maggie. Hola, yo soy Magali. Me presento al Branding Racing Marketing. El día de hoy habíamos lanzado el Energizante con la Val de Manaos, de Guaraná. La verdad fue una experiencia hermosa. De lo que más me llevo es una familia que ahora, que fue un equipo, hoy es una familia. Nos vemos mucho más las caras. Horas, pocas horas de sueño, pero ahora vamos a dormir todos. Y lo que más me llevó de esta experiencia fue, creo que teníamos nosotros el mejor lugar que a la vez de presentar, ver como cuando abrían las botellas no podían creer que había adentro el Energizante. Todo el recibimiento de lo que pusimos, la fundamental, cada cosa que íbamos a hacer, fundamentarlo con la teoría, pero fue una experiencia completamente requisidora. Y, no, es recomendable. Bueno, muchas gracias, Maggie. Muchas gracias a todos los representantes. Gracias, Hernán. Gracias a todos los que nominan el testimonio. Fundamentalmente, gracias a todos los alumnos de la Cátedra de Marketing y felicitaciones. Gracias a todos los docentes de la Cátedra de Marketing que trabajaron y apoyaron tanto a los alumnos. Muchas gracias a los docentes de Dirección General por toda la coordinación, por acompañarnos. Muchas gracias a los alumnos de Dirección General por también haber, de alguna manera, jerarquizado el evento con su presencia. Y también gracias a todos los invitados especiales que hemos tenido y también a los colaboradores externos. Simplemente, y ya para dar fin, Lomas, 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 Económico. Muchas gracias.